Bueno, básicamente es la respuesta a la recomendación que le hemos elevado al Intendente el día lunes, donde le sugeríamos que cese primero que todo con los residuos sólidos urbanos que se estaba haciendo en el paraje Ojo de Agua y simultáneamente una recomposición del medio ambiente. Bueno, las charlas y el diálogo estuvo presente hasta el día de ayer y obviamente estoy satisfecho por la decisión del Intendente de la Ciudad de Posada con un gran criterio de razonabilidad, ha mandado a su secretario responsable del área de servicios públicos, el ingeniero Héctor Rodríguez, con quien hemos firmado un acta de compromiso, básicamente el primer punto es el cese inmediato de toda disposición de residuos sólidos urbanos como primer punto y segundo punto, obviamente la recomposición del medio en un plazo para presentar un proyecto, ellos dicen que lo van a hacer ya, pero nosotros necesitamos tener la garantía escrita, en un plazo de 10 días sería más o menos que ellos tendrían para presentar un programa de cómo lo van a retirar de vuelta porque tienen que retirar todo, por supuesto si es necesario vamos a pedir a los órganos de control competente como ser ecología, así que bueno, creo que es un final feliz como quien dice, con los vecinos situados en el paraje Ojo de Agua en respuesta a una demanda que fue concreta, fue clara, con muchas imágenes, yo he asistido al lugar, he podido constatar que eso era veraz, era real y también la Intendencia que ha tenido una decisión yo digo razonable, el primer criterio de razonabilidad. ¿Dónde se van a depositar los residuos a partir de ahora? Bueno, seguramente, yo lo mencionó el ingeniero Rodríguez, están en fuerte tratativa con la intervención del gobernador para que a esa, que es el órgano que por lo menos es el lugar adecuado y que eso vaya a Fachinal, creo que va a ser el único camino porque otros lugares no tenemos en la provincia, así que bueno, él lo mencionó, va a intervenir, está interviniendo ya el gobernador. Creo que el único camino es el camino que corresponde, digamos que estos residuos sólidos urbanos o estos residuos urbanos vayan a parar a donde corresponde, que es a esa y ahí a Fachinal.